Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a viernes 8 de mayo del año 2020. Gracias por acompañarnos a esta hora en nuestro resumen informativo de este día, concluyendo esta semana. Les saluda Francisco Torres Tapia y estas son las principales informaciones en las últimas 24 horas. El secretario general del Ministerio de Salud se ha ausentado por tercer día consecutivo y no ha brindado información epidemiológica sobre el comportamiento del COVID-19 en Nicaragua. Carlos Saenz hizo su última comparecencia pública el martes 5 de mayo, cuando reportó casos positivos de COVID-19 y 16 casos sospechosos. Desde ese día se desconoce si se contabilizan nuevos casos de COVID-19 en el país de manera oficial, aunque la unidad médica nicaragüense maneja que ha venido creciendo la curva de contagio y personas fallecidas por el coronavirus. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo omitió referirse al manejo de los datos del coronavirus en sus intervenciones en los medios oficialistas. Sobre la pandemia, esta semana se conoció extraoficialmente que un transportista que cubría la ruta chinandega a Managua murió por COVID-19. Vecinos confirmaron que tras días de hospitalización, el hombre murió y fue sepultado horas después por el personal del MinSA. A la lista de muertos se suma un trabajador de la Dirección General de Ingresos. El hombre murió 24 horas luego de ser llevado al Hospital General España. De su muerte, dieron cuenta en el reparto Montserrat, donde se conoció que no hubo honras a fúnebres. Al cerrar la semana este viernes, dos decesos más se reportan en la ciudad. Se trata de dos hombres de la tercera edad. Uno de ellos habitaba también en el reparto Montserrat, otro en el barrio El Calvario. Ninguno fue velado. Darío Noticias. Coronavirus. Emergencia mundial. Informarte es prevenir. Encontra en los medios de comunicación las últimas noticias del COVID-19. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros a través de Radio Darío. Un camionero nicaragüense fue confirmado como caso positivo de COVID-19 en Costa Rica cuando intentaba cruzar hacia Panamá. Así lo confirmó el Ministerio de Salud costarricense al canal 8 Multimedios de Costa Rica. El conductor fue detenido en la zona fronteriza conocida como zigzaola para una prueba de rutina que resultó positiva. Multimedios de Costa Rica indicó que se trata de un transportista con problemas de obesidad y que viajaba asintomático. La placa del camión que conducía es M175-160. Por su parte, en un llamado a la nación, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, reiteró la Estrategia Ciudadana de Protección ante una nueva fase del COVID-19. El contagio comunitario está en pleno ascenso y el sistema de salud está iniciando a colapsar. Dijeron, hay claros brotes de contagios en varios departamentos del país como Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya y Managua. En definitiva, estamos iniciando la fase crítica, destaca parte del mensaje. Integrantes del Consejo Político de la UNAP denunciaron además que Chinandega está en un SOS y que el repunte de contagios es alarmante. Darío Noticias Coronavirus, emergencia mundial No toques tus ojos, nariz y boca, así evitas transferir el virus a ti mismo. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío Darío Noticias Seguimos informando a esta hora en la tarde. De acuerdo al politólogo nicaragüense Félix Maradiaga, las recientes sanciones en la Unión Europea y Reino Unido hacia funcionarios del gobierno de Nicaragua no afectarán a la ciudadanía nicaragüense. Las sanciones son personalizadas, dijo Maradiaga y señaló que estas designaciones están diseñadas para no afectar a la población más pobre del país. Sin embargo, el gobierno no puede pedir financiamiento para el sistema de salud cuando tiene a una ministra sancionada por violación de derechos humanos. Y por último, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reportó en un informe que 14 presos políticos presentan problemas respiratorios similares a las de un afectado por COVID-19, como dolor en el cuerpo, en ojos y garganta, pérdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos. En las últimas dos semanas, la preocupación por la salud de los presos políticos ha aumentado, dado a la presencia de la pandemia y las condiciones insalubres de los sistemas penitenciarios del país. Al hacinamiento se suma la precaria atención médica e higiene, falta de acceso a agua potable y medicamentos, sumado a las condiciones de salud preexistentes, tales como enfermedades crónicas, asma, hipertensión, diabetes, expresó la Alianza Cívica. De esta forma llegamos al final de nuestro resumen de hoy viernes 8 de mayo del año 2020. Gracias por informarse a través de Radio Darío. Los invitamos a informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com. Tengan todos un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.